Infierro Digital 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Nosotros somos nosotros mismos. Cine, teatro, música, espectáculos y algo más. Conduce la Mesa Chica, Julio Pucci. Acompañan Héctor Riconveni y Sergio Real. Nosotros mismos comienza así. ¿Quién es Héctor? Estamos buscando a Héctor. ¿Quién es Héctor? No es buscando a Wally, es buscando a Héctor. No es buscando a Wally, claro. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nosotros mismos. Programa que se dedica a difundir... Declarado de interés cultural por nosotros. Por nosotros mismos, ¿eh? O sea, que nadie habla, nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros decimos, esto es un programa declarado de... De interés. Sí, también, y recibimos el otorgamiento de Ciudadanos Ilustres del gobierno filipino. Ah. Inchequeable. ¿De Manila? Exactamente, de Manila. En un sobre. Y así remanija estamos, ¿eh? Claro. Y en un sobre... En sobre Manila. Claro. Bien. Bueno, la tenemos a Micaela Suchinghi que pone carácter importante. Sí, Micaela que se vino hoy con un maquillaje de celeste, puesto allí en los ojitos. Claro. Sí, sí. Exactamente. Bueno, de eso se trata. Y de celeste, mirá, vamos a hacer una cosa. De celeste vamos a celeste. Vamos a cruzar el charco porque no... Viste cómo te dio el pie. Claro, muy bien. Ah, no, tremendo. Viste cómo me dio el pie. Viste. Viste, del pie del celeste al celeste. Escúchame, lo tenemos... Ya lo tenemos conectado. ¿Lo tenemos? Le vamos a dar acceso si lo estamos viendo y no lo estamos viendo. Alfredo Fonticelli, ¿estás ahí? Blito, ¿cómo estás? Estoy genial. Te escucha Sergio Real también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para Sergio. ¿Puedo ser uno de nosotros mismos? Yo también. Pero por supuesto. Totalmente. Pero por supuesto. Bueno, listo. Entonces, todo bien. Escúchame una cosa. O sea, me están diciendo acá F5. Ahí está, F5 vamos a hacer. Así lo veo o no lo veo, Alfredo. Ahí estás, Alfredito, querés. Se lo ve, se lo ve, sí. Qué grande, qué grande. Ahí lo estamos viendo. Bueno, Alfred, nada. Una alegría enorme que quería que la compartiéramos un poquito al aire como para ver esto que ha pasado. Déjame contarle a la gente que, bueno, Alfredo Fonticelli es un escritor, es un crítico de cine también, o sea, colega tuyo. Mirá vos. Colega tuyo. Allá en Montevideo estabas haciendo programa de cine, ¿no? En la Radio Nacional de Uruguay. La isla desierta en Radio Uruguay hasta el año pasado. Hasta que vino otra gente y dijeron, no, esto, váyanse. Pasaron cosas, ¿viste? Pasaron cosas. Cuando uno trabaja en medio del Estado, a veces pasan cosas. Pasan cosas. Y las islas desiertas son bravas, ¿viste? Porque no convocan a las masas. Claro, tal cual. Bueno. Llega uno con la bandera, la planta y sonamos. Pero Alfredo Fonticelli es de esos argentinos que nos hace quedar muy bien en el mundo. ¿Eh? Y del Negro Rabada, de Ale, de poder participar. Pero contanos, contanos, Alfred, Cuerpos Celestes de este libro que me estoy refiriendo. Una breve, una breve reseña, porque no tenemos mucho tiempo, pero digo, una breve reseña de cómo fue gestándose ese libro y hasta dónde llegó en el día de hoy, ¿no? Mirá, Cuerpos Celestes es una novela que dio vuelta mucho tiempo en mi vida porque no estaba dentro del palo de cosas que yo solía escribir en tanto novela. Pero era una historia que me atrapaba, tenía que ver con el año 74, el ascenso de Temperley por primera vez a la A, toda la gesta del barrio, todo lo que significó el fútbol, el ir a la cancha cada sábado, el ir a ver el último partido en el tren, la locomotora Celeste. Bueno, todo eso formaba parte de una cosa que a mí me apasionaba en ese momento y que hoy sigo, no tan de cerca, pero que me interesa, que tiene que ver con lo popular, el fútbol. Pero también tenía que ver con que el año 1974 pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas, claro. Murió Perón, los montoneros se fueron de la plaza, cayó el estado de sitio, la represión aumentó y fue un año muy, muy duro para todos aquellos, luchadores populares, que en el libro quienes aparecen son los del barrio, ¿no? Claro, exacto. El Polo, el PECA, este no es un libro en el que aparezca Firmenich, Bacán Arbaja o cualquier otro, por citar algún dirigente de esa época, sino los tipos del barrio que iban a ver al cele, uno era Sastre y el otro le inventó otro laburo. Pero es decir, la idea era que la gente del barrio, por decirlo de alguna manera, el militante común, el tipo que lo único que hizo por ahí en su vida en la militancia fue ir al velorio de Perón y alguna marcha y alguna unidad básica, apareciera con toda una historia que es una ficción, pero que tiene que ver con lo que pasaba en ese año. Entonces, Cuerpo Celeste terminó trenzando, uniendo dos historias, una macro que tiene que ver con el ascenso de Temperley y otra que tiene que ver con el descenso a la oscuridad de la vida política, social, sindical de la Argentina de esas épocas. Y el libro termina con la masacre de Pasco, porque mientras Temperley jugaba su primer partido en la A, en cancha de River, las tres A se cargaban a ocho jóvenes en Temperley, que quedan los cuerpos en la calle de Pasco. Y bueno, la novela termina ahí dando cuenta de que lo que se viene después ya no es más el festejo de la barreada, sino lo que todos conocimos como la dictadura en la Argentina. Claro, claro. Bueno, dos momentos en donde siempre me remontaba la cabeza a lo que fue el Mundial del 78 también, ¿no? Esa gran cortina. No, no, y el del 74. Y el del 74 también, claro, tenés razón. En el Mundial del 74, que aparece en el libro, Kauzseman se niega a jugar por la muerte de Perón. Sí, por la muerte de Perón, exactamente, sí. Claro. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, y este libro, que empieza a caminar esta historia, en donde también se inmortalizan estos personajes del barrio, ha llegado hoy con una firma muy importante por parte del gobierno en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, vos sabés que, en primer lugar, la Intendencia de Lomas, gracias a la Intendenta Marina Lessi, y al concejal del Frente de Todos, Luca Modarelli, que lo presentó, lo declaró al libro de interés municipal. Y eso fue un ruido porque, digamos, mueve eso, empezó a llegar a distintos lugares, la gente de la educación se entró a meter, en algún momento se empezó a pensar la idea de hacer un audiolibro. Bueno, y gente, mucha gente se sumó a la movida del libro. Yo ya nunca hice, siempre los libros los hice solos. Pero este, este tuvo una cantidad de gente que se metió el libro en la mochila y lo entró a mover. El negro Alejandro Rabada, que es un compañero de la vida, pero con el que solo compartí unos años en la secundaria, se cruzó con el senador Adrián Santarelli, le planteó que el libro estaba dando vuelta ahí, que tenía que ver con la memoria histórica, en este caso, de un lugar, de Lomas, de Temperley, se lo alcanzó y en el día de ayer llegó la notificación de que lo habían declarado de interés del Senado de la Provincia de Buenos Aires, lo cual no es ni más ni menos que una nueva plataforma para seguir planteando estos temas. O sea, ese me parece que es el asunto importante, ¿no? La cocarda viene bien, es una caricia, está buenísimo, pero esto debería servir para darle un puntapié, ya que estamos hablando de fútbol, a lo que el libro cuenta, no al autor, porque me parece que eso en definitiva es lo que queda, lo que el libro cuenta. Tal cual. Y vamos a invitarte otro martes, para que podamos charlar en profundidad, con distintas cosas, con distintos trabajos tuyos, porque da mucho para poder hablar contigo, Alfred. Nada, hemos cruzado el charco, nos hemos ido hasta allá, hasta Uruguay, vos, arriba vos. Sergio, Julio, un abrazo y si necesitan el reconocimiento de la República Oriental del Uruguay a nosotros mismos, bueno, por favor, porque si está Manila podemos estar nosotros, vos. Exactamente, exactamente. Totalmente, totalmente. Nosotros que somos unos uruguayos más también, ¿eh? Y ya es una hermandata, así que... Por eso, por eso, salvo los mundiales que nos cruzamos y algunos casos, bueno, bueno, pero siempre los mundiales o los partidos de fútbol traen algún enojito. Tal cual. Sí, sí, es así. Alfred, otro para vos, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien. Chao, chao. Chao. No, es tremendo, es tremendo, Alfred. Y este libro, me acuerdo también el tema de cuando se presentó, porque fue también en plena pandemia, ¿viste? Entonces hicimos así como un Zoom, en el cual yo tuve que hacer la conducción, y estaban las viejas glorias de Temperley, ¿no? Jugadores históricos. Ah, yo pensé que las viejas glorias eran mujeres del barrio. No, no, hay una vecina de Gloria en el barrio de Temperley. Por eso. Preguntá a la china que te lo va a contar la historia. Y hablando de Uruguay. Hablando de Uruguay. Vamos a poner un poquitito de música. Y ya quiero que entremos, porque quiero que me cuentes esto de los coreanos y los alemanes. Bueno, dale. Qué cine raro que ve este pibe, pobre. Que go. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río Por el brillo de tus ojos que son todo el sueño mío Amor por la flor yo siento y el agua clara del río Sombra azul de anacahuita y el cedrón perfumadito Amor por la flor yo siento y el agua clara del río Y el parral con su promesa de amistad y de buen vino Amor por la flor yo siento y el agua clara del río El sol en el jazminero y el patio recién barrido Escovita de Arrayán Humilde como mi canto El cielo está encapotado Ven y ayúdame a limpiar Escovita de Arrayán Escovita de Arrayán Escovita de Arrayán Bárreme toda la pena Que asomó la luna llena Por la vuelta del Palmar Amor por la flor yo siento y el agua clara del río Por el canto de aquel pájaro entre las ramas perdido Mirá como te bailo ¿Quién canta? Mirá como te bailo ¿Quién canta? ¿Quién es esa voz? ¿Quién es esa voz? Mirá los sombritos Mirá los sombritos No, hay una clase al lado Mirá que te ven Te ven acá Y esto yo les estoy mostrando a los chicos del lado Que es laburar con naturalidad Porque la radio Naturalidad 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 Mica Estamos hablando de Ana Prada Ana Prada Sí, conozco Tremenda artista uruguaya Muy buena voz Muchos dicen Ah, la prima de Jorge Drexler No, es Ana Prada Sí, después tiene el vínculo familiar Todo lo que vos quieras Pero es inmensa como artista esta chica Ah, era la prima de Jorge Drexler Mirá vos Bien Claro Bueno Bueno, dale Sí, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo se llamaba el tema? Que no lo dijiste Escovita La escovita no sé cuánto La escovita perdida ¿Cómo se llama? Amica Mata Por el interno ¿Cómo se llama el tema? Dale, sí 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, vamos Sigamos Vamos al cine No me tires alcohol Al menos ese no Tirá un tinto por lo menos Escobita de Rayani Exactamente Escobita de Rayani Bueno Del primero O sea, de pasado mañana Hasta el 7 de septiembre Se va a desarrollar el festival de cine Han Cine 2022 Que es el festival de cine coreano Con unas 10 películas ¿A cuál mejor que la otra? ¿Qué podés entender? No, no, no Están buenísimas Porque aparte Te vas a dar cuenta No, no Te vas a dar cuenta De una cosa muy sencilla Que entre Corea Y nosotros Hay muchas similitudes Claro En costumbres Y en formas de Del sur Del sur El sur también existe No, pero para el norte También apareció a nosotros No, el norte El norte Déjalo El norte Déjalo ahí Bueno Vamos a Vamos a El norte El gordo Se calienta Y dice A ese acero Montadela A ese acero Camón crudo No, no, no No que te tiran los perros Y te hace así Te largan los perros No que te largan los perros Y vos decís Gordo Para que no es 24 de diciembre Y te manda un misil Tremendo Bueno Aparte Aparte de las películas Que ahora voy a referir a algunas Se edita Un libro De cine coreano En la Argentina Y que se puede obtener Si entras a la página Del festival Han Cine 2022 Se puede obtener Gratuitamente online Así que Ahí van a enterarse Un poco De que se trata esto Bueno Entre otras películas Vamos a tener Una especial Que para los seguidores Del cine coreano Hay un director Que es El norte Del cine coreano Porque hace Películas Intinistas Muy buenas Y Aquí presenta Una película Que se llama Introducción Estoy hablando de Hong San So Hong San So Es un director Que lo hemos conocido A través de los distintos Festivales De cine Tanto del cine independiente Como el cine de Mar del Plata Es un director Reconocido Ha hecho infinidad De películas Y aquí Va a ser Esta historia Que es Una cuestión Medio onírica Porque hay alguien Que quiere convertirse En actor Como uno que yo creo Que se quiere convertir En periodista Y actor también Sus dilemas amorosos Las expectativas Las expectativas De los padres Entonces es muy familiar Bueno el saludo final Dejalo No se distraigan No se distraigan La película Que tuvo mayor éxito Durante el año pasado 12 millones de espectadores 12 millones 12 millones de espectadores 12 millones de espectadores Un policial Que se las traga Que se llama The Round Up Es un policía Maseokdo Los nombres son difíciles Va a un país extranjero Para extraditar A un sospechoso Pero que se encuentra En ese país extranjero Que se están cometiendo Muchos asesinatos Y que pueden tener Una conexión Con este tipo ¿En serio? Así que Vamos a ver De qué se trata Es la película Ya les dije Más vista En Corea Esperá que te quiero hacer Esta pregunta Más allá de ser la película Obviamente que si se trae Ese efectivar acá Es porque hay un público cautivo Es la novena edición Mirá Es la novena edición Mirá Así que Las entradas están en venta ¿A cuánto? ¿Lukemedia? No, no, no 800 pesos Como el normal Digamos el normalito Los dos festivales Están al mismo precio 800 pesos Tienen variedad Está la grilla Pueden encontrarla En Han Cine 2022 Está la grilla Con todas las películas Que se van a dar Y los horarios Les recomiendo Si no han sacado Entradas aún Porque esto se llena Justamente De coreanos Porque A pesar de lo ¿A pesar de qué? A pesar de que A pesar de que Tienen No, los coreanos Tienen un poco más De llegada Porque buscan En sus páginas Y pueden llegar A tener Algunas de estas películas Habrán visto online O en streaming Pero ¿En qué complejo Se da Sergio? Se da en el Cinemar de Palermo El de Beruti Y Bulnes Y les digo Si quieren conseguir Entradas Vayan lunes, martes Y miércoles Que es más factible De conseguir entradas ¿Ah sí? Sí Porque el fin de semana Es bastante más difícil Bueno, pero qué bueno Porque la colectividad coreana Es inmensa En todos lados ¿No? Sí, sí Pero acá también Y está bueno Que le traigan Este tipo de Sí, no Y aparte te digo He visto muy buenas películas Realmente que Lamentablemente No, en las otras ediciones He visto muy buenas películas Que lamentablemente No se van a estrenar No se van a dar Entonces únicamente Se dan en los festivales Son todas películas estreno Son todas películas estreno Así que Eso es lo bueno también Que para variar un poco El cine yanqui Y de todo lo que recibimos nosotros Realmente es una muy buena opción Bien Así que Ya saben Y después Y después Seguimos Del 1 al 7 de Corea Y del 8 al 14 Ah, está todo pegadito Vamos a Alemania A Deutschland Porque se viene La edición Del festival De cine alemán Trate una picada Algo Esto va a ser En el Cinepolis De Recoleta Eh Hay Cine caro mediente Con la mano Hay 10 largometrajes Que tienen Un pariopinto Sí Hay policiales Hay relaciones De pareja Hay Ecología Porque hay una película Que se llama Todo va a cambiar Porque habla de ¿Qué hacemos con el planeta? ¿Lo cuidamos o no lo cuidamos? La historia siempre No, pero está bueno esto Porque realmente está bueno Hay una historia Que se llama La conferencia Que es la conferencia La conferencia de Wenzet Que se realizó En la Alemania nazi ¿Y sabes cuál era El tema principal? El tema principal De esa conferencia Y está extraído A la película Se basa en las actas De la conferencia Que se realizó El tema principal Era La solución final Así que Históricamente Es muy importante La película Después tenemos ¿Lo consultaron Con Angela Merkel esto? No No, Merkel no está más Ya sé Pero viste que todo Pasaba por ella No está más No está más Lamentablemente no está más También tenemos películas Para chicos Así que Hay de todo Bien Bien Saquen las entradas Ya están en la venta Las entradas también Así que aprovechen Porque en algunas películas Como La que hizo Bill Bender Que es Pina 3D Que está basada Sobre Pina Baus La gran Bailarina Y esteta Alemana Quedan poquísimas Entradas Así que La bailarina y ¿Eh? Bailarina y coreógrafa Ah Sí Alemana Diez tetas Yo también entendí lo mismo Sí Pero bueno Qué sé yo Esteticano Ah ok Así lo No, si este Cualquier cosa Ya es terrible Así lo recibimos Bueno Ya saben entonces Los dos festivales Vean las películas Porque son todas películas Estrenos Así que Vayan a verla 800 pesitos la entrada Hay entradas para Jubilados y estudiantes A mitad de precio Así que Acá preguntaban también Si la gente de la colectividad Tiene descuentos ¿Qué colectividad? ¿Y coreana y alemana? No No se sabe No, 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 no hay No, no hay Ah no hay No hay Sí tienen No, sí tienen En el festival de cine alemán Pero tienen que ir por El cine Por Tienen El Cinco entradas Por Tres mil Creo que era Ah mira Y en el coreano Si te hacen un dos por uno Son veinte millones Igual, ¿no? Porque son Sí, te hacen más de dos por uno Claro Tienen que ser muchos por uno Muchos por uno Tal cual Bueno, ¿en qué programa de radio Martín Leguizamón Te van a hablar de festival de cine coreano Y alemán? Bueno, todo es posible, ¿no? Todo es posible Claro, todo es posible Sí Me encanta ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien ¿Vos? Trabajando Trabajando Y en el recreo Te venís para acá Es así Acabo de terminar Mi clase Tenemos recreo Vine Porque vos me invitaste Y bueno Estamos E interesante Porque le contaba a Sergio Que nos conocimos en lo que fue la semana del periodista Y hablabas de historia Entonces yo te había presentado como historiador Pero me dijiste No, yo soy politólogo ¿Dónde te parece? Yo soy politólogo Y ¿No te escuchás? No me escucho No te escuchás A ver acá en este ¿Por qué estabas con él? ¿Ahí? ¿Te escuchás? ¿Te escuchás o no te escuchás? No, no, tampoco Bueno, ahí estamos Vamos con este Ahí estamos, ¿no? Sí Perfecto Ahora sí Ahora sí Bueno, ahora hablemos bien Porque estamos hablando mal De cuando no escuchaba No escuchaba Entonces decíamos cualquier cosa Escucho perfecto Bueno, te parás ahí En el lugar de politólogo Yo soy politólogo Y hice mi especialización en historia Del siglo XIX Y también hice, bueno Mi maestría en lo que es Medios de comunicación y cine Por eso cuando hablabas de cine Es un Sí, es Es parte de cine Es parte importante Lo limpiamos en cualquier momento ¿La historia del siglo XIX A nivel mundial O localizada aquí? No, no, acá Ah, acá en Argentina Sí, me encanta Va, en Argentina Y lo que no era Argentina Obviamente que Lo localizás acá Pero tenés toda la influencia De lo que fue Hobbes, Locke, Rousseau En todo lo que es América Y lo que era América Antes de ser América Sí, nada Las influencias son Terribles Sí, sí, sí ¿Y qué es lo que más Te gustó de eso O te atrapó Y por qué, no? Mira, yo te cuento Cuando era chico Yo tenía nueve años Yo soy marplatense Y tenía tres pósters En casa En mi habitación En mi habitación Uno era el de Filiol Que era el creo del 78 Claro El otro era el de Batman El West del 66 Y después el de San Martín Ah Nueve años Mis amigos no entendían Decían ¿Cómo es esto? Claro ¿Qué hace San Martín ahí? ¿Qué quilombo que tengo en la cabeza? ¿Qué hace San Martín? Bueno, yo tuve una abuela Que era historiadora Un padre que era abogado Que era un gran lector Y de chico ya Alternando Batman Y Pur de Lagas Me llevaron al cine A ver El Santo de la Espada Don Renilson La vi doce veces Doce Bueno Después me llevaron a ver Yo pedí ir a verlas Después me llevaron a ver Bajo el signo de la patria Sí Ignacio Quirós Después no se firmó más No La historia del siglo XIX Se acabó Y es como que Empecé a caminar Por la historia Los cómics El cine y el rock Y empezó a tatuar un poco Lo que yo quería hacer Vine a Buenos Aires Conocí el fútbol Porque en Mar del Plata No existía el fútbol Dije Estos porteños Lo único que hacen Es jugar al fútbol Y bueno Fui al arco Porque es lo que me gustaba Y terminé jugando En inferiores en ferro En ferro Bueno Hice todo inferiores Mi viejo me cortó las piernas Me dejó firmar el contrato Me dijo Tenía que estudiar Ah No Pero siempre hacen esa caga Siempre la cosa Pero a un primo amigo Le pasó con el básquet Me pasó con el fútbol Seguí jugando Sigo jugando Sigo jugando torneos Entré en un centro De rendimiento de arqueros Todavía me la banco Pero entendí que había un arco Que podía cruzar La historia Los cómics Y el rock Y ese arco Empecé a trabajarlo Y así como encontré Cartas perdidas Del siglo XIX Donde había frases de rock Y empecé a caminarla Por ejemplo San Martín Escribe en su bitácora Antes de subir a los santos Es una frase que capaz conocen Que dice Tengo tiempo para saber Si lo que sueño Concluye en algo Claro Bajan de espineta Claro Toma esa frase Para poder hablar De San Martín De hecho Y hay una hermosa versión También de Echirati De Echirati Bueno Una vez tuve la oportunidad De entrevistar a Dante Y me dice El viejo sacaba mucho De la historia Claro Y ahí me empezaron A cerrar las cosas Y San Martín fue Batman o filió Al cubrir el arco De los Andes Que era enorme Y a partir de eso Empecé a encontrar Muchas historias Perdidas Que no nos contaron De hecho Fíjate Se forma el Estado Nacional Y tiene que aparecer Mitre Para ser un constructor De la historia De hecho así se llama Pero deja de lado Un montón de historias Y esas historias Que deja de lado Son las que a mi me gusta Empezar a buscar Y las encuentro Y ha valido Lo que pasa es que Son amnesias buscadas Que dejó Mitre Que dejó la generación Del 80 Esas amnesias buscadas Hay una sola mujer En la historia Que fue Mariquita Sánchez Thompson Que cantó el himno Ahora Empecé a encontrar A Guadalupe Cuenca A María del Valle Herrera ¿Entendés? A Martina Céspedes ¿Qué pasaba con eso? ¿Dónde estaba? Estaban en canciones perdidas Y en rock perdidos O sea que el rock Empieza en el siglo XIX Claro No ahora Bueno a partir de eso Empecé a escribir Y empecé a armar Mis cursos Y mis cáteras Sobre eso Y bueno En que estamos Es genial Porque siempre lo hemos hablado El tema de Y hasta incluso Con muchos artistas Que han pasado por acá De Claro Vos te enganchás Con una letra de tango Con un tema De la vieja guardia Por decirlo de alguna manera Y justamente Esos autores Tenían Ese vocabulario O esa escritura Por todo lo que leían Mira yo de chico Cuando veníamos a Buenos Aires Mi viejo era muy amigo De Amor Espósito Claro Y íbamos a la casa Y eso también Me empezó a interpelar Claro Entonces encontré Que el tango Cuando se deja de escribir Da lugar A los que eran Jóvenes salvajes Que eran los rockeros De ese momento Claro Y esos jóvenes salvajes Empiezan a escribir tangos En su momento El rock es urbano Igual que el tango Exactamente Si vos ves No sé Frases como Naranjo en flor Era más blanda Que el agua Y después escuchás Una letra de espineta Como seguir viviendo Sin tu amor Es un tango Claro Y ahí está el puente Claro Y ahí Con esas herramientas Podés explicar historias Sí 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 Nada Me estás disparando A la cabeza Millones de cosas Por eso Muchos rockeros también Se basan en el tango Porque escuchan tango Las letras de tango Pero esperá Fito Paez Una vuelta le pregunta Y dice ¿Por qué algunos temas tuyos Tienen alguna fusión De tango De folclore? Y dice Porque todo empezó ahí También Es urbano El primer rock Es el himno A ver Vicente López Y Planes Va caminando Por lo que hoy sería La calle Defensa Y encuentra una pintada Que dice Sean eternos Los laureles Y a partir de eso Escribo Más Roquero que eso No hay Claro Porque lo encuentra ahí Claro Es una frase anónima Que él La hace rock Claro Por eso Charlie hace el himno Nacional Como nadie Sí 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 Hay una anécdota muy buena Porque le trajo muchos dolores de cabeza Y vos lo sabrás mejor que yo El tema de cuando él graba el himno Sí ¿No? Que bueno Y al flaco Espineta Cuando le preguntan por esto Este Le dijo Mirá Está perfecto Que esa persona Lo denuncie a Charlie García Ahora Yo lo pongo a cantar el himno Y en cuanto desafina Lo meto en cana Y sí Pero es así Sí Pero es así Es tremendo Es tremendo Miguel Abuelo Cuando hace Yo soy tu bandera ¿Viste la canción? Sí, sí Toma una frase Mariquita Sánchez de Thompson De 1807 Que dice Libertad es el arte de los decididos Y la hace canción Si Miguel Abuelo No hubiese tomado esa frase De una de las cartas de Mariquita Esa frase queda perdida Claro Pero todos cantamos Libertad, arte de los decididos Yo soy tu bandera, libertad Mariquita Sánchez de Thompson Sí Bueno Y eso es algo que nosotros tenemos ¿No? Y hasta incluso creo que es algo cultural En el cual estamos Con las cosas que nos pasan por delante Y no nos damos cuenta Bueno No nos damos cuenta ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa pausa De poder decir Che, ¿Dónde surge esto? ¿De dónde viene lo otro? Vamos a hacer una cosa Tenemos un momento de tanda ¿Tenés un ratito más, Martín? Tengo un ratito más Ahí está Porque después de la tanda Nosotros lo que vamos a hacer No, quiero preguntarte ¿Por qué San Martín? Y creo que muchos coincidimos En la figura de ese prócer Nosotros hacemos un homenaje Al cine argentino Así que tras la pausa Vamos a ver un fragmento De una película que está genial No es Batman y Robin Pero... Más o menos Cose, cose Está bonito Los martes por la tarde Quienes trabajan en los medios Se juntan en la radio Para compartir música Agenda Lugares y experiencias Con quienes saben mostrar Lo que hacen De costa a costa Con Fernando Costa Todos los martes a las 15 Por Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar Súmate a nuestra fanpage Búscanos como Conexión Abierta Y seguí las novedades de los programas A través de nuestro Twitter Arroba Conexión Abierta Conexión Abierta Una nueva forma de escuchar la radio Y es donde vos estás Los jueves a las 20 No te pierdas de escuchar Demoliendo Mitos Un paseo semanal Por todos los temas Que atraviesan A la realidad económica De Argentina Y del mundo Desde una perspectiva libertaria Demoliendo Mitos Junto al economista Javier Milei Figura exclusiva En Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Bueno, vamos ¿Y el gordo? El gordo se va a la reputa madre Que los remil parió No, sería una boludeira ahora Vos me prometiste Que cuando salíamos de la cana Y íbamos a buscar la guita No sabía que nos iban a largar tan tarde Bueno, no importa Vamos igual No, no es seguro ir ahora Por ahí nos siguen No sabemos Encima que no está lluvia Capaz que está crecido Además de noche La marca no se ve Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Lo dejamos para mañana temprano A primera hora Te lo juro Mejor hacemos el laburo de esta noche Es más seguro Más que el laburo Vamos a buscar la guita Y encima este gordo Que nos viene ¿Sigue ese reloj? No, este Se lo choré al cindiente Cuando se estaba dando la cosa Lo dejó arriba el mostrador Trae ¿Re qué? Trae Ah, sí Tomá Meté el pelo en el culo ¡Qué fe, boludo! Es un Seiko Master Querida en cana de nuevo Pelotudo Treinta pirulas Esperando para juntarnos con la guita Y la querés que haga justo ahora Yo no Yo quiero volver con los muchachos Salir de mi longa ¿Estamos? Hacer el laburo de esta noche Que yo también Pero para un cachito Viejo Siempre es bueno Tener un amigo abogado No Sergio Feliz día del abogado Gracias, gracias Atrasado Pero no importa Bueno Yo tengo que decir personalmente Muy bien, perfecto Vamos a hablar Vamos a una película Que algo tiene que ver Con los abogados Pero por el otro lado Por los clientes Estamos hablando De Rosarigacinos Del año 2001 Dirigida por Rodrigo Grande Que es una producción De José Martínez Suárez Mirá ¿Pisa Cañas? Sí, sí Director durante muchos años Hasta su muerte Del Festival Internacional de Cine De Mar del Plata Bien Protagonistas De lujo Ulises Dumont Federico Lupi María José de Mare Trabajan los hijos de ambos Enrique Dumont Y Gustavo Lupi Que hacen de ellos jóvenes Así que está muy bueno Emilio Bardi Claudio Risi En un papel ahí Episódico Y muy flaco Actilio Pozo Bon En un papel Diametralmente opuesto A lo que conocimos En televisión Haciendo humor Francisco Puente Que tiene un protagónico Muy especial Que está Es el gordo Es el personaje del gordo Que es el amigo De estos otros dos amigos Que pasaron 30 años En la gallola En la cárcel Y que salen Y van a buscar El botín Que lo habían escondido En una valija Sumergida En el río Paraná Bueno ¿Qué pasa? Sencillo No lo encuentran No, en serio No lo encuentran Alguien los madrugó ¿Quién los madrugó? No sabemos Lo vamos a saber Si al final de la película No se los voy a contar No se los voy a contar Al final Pero Se transforma En una película policial Mezcla Road movie Mezcla policial Mezcla amores De todo un poco Aparece allí Y Estos dos amigos de fierro Cuando El personaje de Lupi Era un cantante Aparte Ah, mirá Que canta Tres tanguitos En la película Que realmente No se lo pierdan Escúchenlo Porque canta él Así que La película está buena Porque la podés Ver directamente Desde YouTube Totalmente En una copia muy buena Completa Y lo bueno Es Y lo cómico O lo Que podría ser cómico Es escuchar A Ulises Dumont Y a Federico Lupi Hablando en Rosario Y Gassino Mirá que barba Con subtítulos Porque si no Claro Hay mucha gente Que se va quedando Pagando Pero está muy buena La historia es buena Véanla Está bien filmada Está actuada Impecable Claro Impecable Toda filmada En Rosario Por supuesto Y en alrededores Porque hay partes Que ocurren En los alrededores Muy buena película Es un hallazgo Yo no la había visto Cuando se estrenó No la había visto Así que Esta película Se estrenó En el festival De cine Del Bafisi Ahí es donde se estrenó Mirá Y después se estrenó Comercialmente también Bueno Lo que decimos siempre Tenemos todo ahí Delante de nuestras Vistas Delante nuestro Y podemos De alguna manera Verla la cantidad De veces que quiera Porque Tal cual Tenés desde la internet Tal cual Para poder Compartir esto Bueno Martín Nada Hablábamos de esos personajes Quien no tiene O quien no tuvo la posibilidad Hablar con el pato filiol Un señor Este Deportista Y aparte Un tipo bárbaro Este San Martín Todos Todos estamos relacionados Con San Martín Algo admiramos de él A vos Que es lo que te llamó Muchas cosas Yo La vez pasada Empecé una charla Sobre San Martín Con una canción De sumo Mañana es el abasto Que en un momento Luca dice No vayas a la escuela Porque San Martín Te espera Y un día le preguntaron A Luca ¿Cómo es esto? ¿Te metés con Nuestro héroe? Nuestro bronce No Le dice Luca Luca era un tipo brillante Había estudiado en Georgetown Que es el colegio Más prestigioso de Europa Dice No, no No quiero decir eso Quiero decir que En la escuela Nos muestran Un San Martín En un momento determinado El Estado Nos muestra un San Martín En un momento determinado Yo quiero que Descubran ustedes San Martín Y a mí me pasó Un poco eso De chico De hecho Muy San Martíniano En el 96 Crucé los Andes De la misma forma De San Martín Ah, pasate por ahí Por Tunusán De 26 personas Durmiendo al sereno Cocinando con bosta de caballo Haciéndolo igual Estuve en San Lorenzo Estuve en Bailén Estuve en Bailón O sea Tengo tatuado Bastante a San Martín Y ya desde chico O sea De un chico de 9 años Que me da la misma sensación Que San Martín Sea Batman o Filial Claro Y a partir de ese momento Empecé a estudiar historia Empecé a encontrar Esa magia Que se construye más Cuando no lees más a Mitre Cuando empezás a darte cuenta Que San Martín El lugar que le dieron Era Plaza San Martín Hoy Que era una Plaza de toros Destruida La Plaza de toros Que se destruyen Las invasiones inglesas Y que hacia abajo Del retiro Estaban las dos compañías Esclavistas más grandes Que lo primero que hace San Martín Es quemar esas dos compañías Que era la South America Y la compañía de las indias Claro Y lamentablemente El retiro se llama retiro Y no lo cambiaron Era el retiro de los esclavos Sí Y San Martín Y San Martín Que no se hambre más de esto Le dieron lo peor Claro Lo mejor y lo peor De cada casa Claro Diría el rock Y eran libertos Los que le dieron Él tenía cinco oficiales Blancos Se podría decir Lavalle con 17 años Dorrego con 20 Gregorio Laceras Con 23 Y después Mariano Valcarce Y después lo que le dieron No le dio un ejército de élite No, no Bueno Por eso mismo Y siempre la contradicción Está en que Tanto él como Belgrano Dos personajes tremendos Tenían en mente El armado de un país A través de lo que es Un equilibrio social Por decirlo de alguna manera Y siempre se lo combatió Siempre se lo ningunió Vos fíjate A San Martín lo censuran Porque es así Lo censuran en 1826 Un power trio O el lado oscuro De la fuerza Si le quiero decir Claro Rivadavia Carlos María Alvear Y Martín Rodríguez Que Carlos María Alvear Vuelve del exilio En 1826 Porque lo exilia O mejor dicho Se exilia Porque manda a matar A San Martín Ahora yo te pregunto Lo manda a matar A San Martín Y ahí en Donde se divide Alvear Y el libertador Está la estatua de Alvear ¿Cómo entendemos eso? ¿Entendés? Él le escribió una carta A San Martín Le escribió una carta Alvear Le dice Me mandaste 5 sicarios Nada más que San Martín Tenía Como vos te gusta el cine Los Avengers Que los fueron Torrego La Valle Mariano Escalada Etcétera Con Bautista Vaiguardia El tipo se tiene que ir Y cuando vuelve Empiezan a hacer Lenny del árbol caído Y San Martín Se tiene que ver No deja de entrar Ni a Buenos Aires Censura O sea Desarma el regimiento Graduarios a caballo Del 26 ¿No? La proscripción de San Martín Es del 26 Hasta 1880 Pregunta obvia Que voy a hacer Pero Cada uno Respondía A un juego De intereses propios ¿No? En donde San Martín Molestaba todo el tiempo San Martín molesta Ni bien llega Claro Entonces a San Martín Lo traen para hacer una cosa Y en 1813 Esa es la primera desobediencia Claro San Martín Tiene tres desobediencias Que lo mandan al exilio Claro Y ese grupo Claro Y después lo van a traer En 1880 Los restos mortales Bowie dice Necesitamos héroes En una de sus naciones Mitre necesitaba héroes Avellaneda necesitaba héroes Para ese estado Que se está formando Entonces empezamos A poner monumentos Claro Y el primero que vamos a traer Es San Martín Donde Llega el gran capitán Y se le hace el recibimiento Pero ¿Qué pasó? Desde que se baste Ese recibimiento Porque lo olvidamos A vos te gusta el cine Mucho ¿Te acordás de la película De Rodrigo de la Serna Revolución en los cielos andes? ¿Te acordás como empieza? No La verdad que no Bueno Se lo digo siempre Y nadie se acuerda Todo el mundo se acuerda De seamos libres Que lo demás no importa nada Empieza en un conventillo En 1880 Donde un periodista De la nación Va a ver A un supuesto Granadero Que fue Pues estaban prohibidos Y se pregunta ¿Es verdad que San Martín existió? Ah que pregunta de mierda Así empieza Tenemos los inmigrantes Que están llegando Se está formando el Estado Nacional Y necesitamos héroes Para educarlos Pero los héroes los matamos A Mariano Moreno Supuestamente Sí se murió Se murió Belgrano casi indigente Un día vamos a hablar de Belgrano Casi indigente no Indigente Pero ya pusimos una estatua Claro Casi 1881 ya hay una estatua 1789 ya hay una estatua Porque necesitamos El que creó la bandera Necesitamos justificar la bandera Claro Exacto Exacto Y San Martín no existió Entonces A estos inmigrantes Las manos aptas Como le decía Sarmiento Hay que educarlos Y si no tenemos héroes Para educar Claro Tenemos que resucitar Esos héroes Entonces buscamos Un viejo granadero Que nos cuente si existió Así empieza la película Después se va A Plumerillo a 1817 Martín para ir cerrando Y agradecerte el tiempo Tengo que volver Para eso Sí Me podría quedar hablando ahora Sí Y tenés que volver Tal cual ¿Qué libro Recomendás de él? Para mí El primer libro Que hay que leer De San Martín Es El Santo de la Espada De Ricardo Rojas Que es El que Todd Redilson Nace el guión Y que después Honganía se lo censura Todo Es el Sarmantín Más humano Ese es clave Y después bueno La historia de San Martín De Mitre No está mal Fue el primer Historiador de San Martín Tiene muchas amnesias buscadas Tiene muchas amnesias buscadas Y después Las preguntas Yo les hago Y les hago siempre a todos ¿Por qué no se filma Historia del siglo XIX? Claro No vende No vende Y te metes en un quilombo Y te metes No vende No vende Y aparte de meterte en un quilombo Es que te la tengan que autorizar Porque te tienen que dar el crédito Porque no son historias fáciles De filmar No Pero también está en la parte Esa que no queremos contar No Por eso Te hago una pregunta ¿Por qué estudiamos en efemérides? Y no en un relato Porque no metemos en un quilombo No metemos en un quilombo En varios quilombo No hay películas Vos fíjate Si tendríamos que filmar La revolución de mayo No No En este momento en el país Es un quilombo No, claro Imagínate No, olvidado Imagínate en tiempos de dictadura No, la última La de Onganía La de Uriburu La que quieras También es un quilombo Claro Y vos fíjate que Todas las películas Históricas que se hicieron En la década del 40 y del 50 Están basadas En la historia oficial Sí, tal cual Claro Y no salís Que no es la verdadera Y no salís Amnesia es buscada Pero claro Por eso Y muy light también Todo muy por arriba Como presentando algo Sí, muy patriótico Todo muy patriótico Todo explotando Lo patriótico Lo patriótico Pero sin focalizar En los verdaderos héroes Tal cual No tienen piernas No Claro No, no No tienen piernas Bueno Nos quedamos con el resumen este Que si nos metemos en la historia Nos metemos en quilombo Entonces no sabemos qué hacer Si seguimos Pero fíjate Ricardo Rojas puede articular muy bien La última película de la Serna Con la del Dr. Renilson Que es una joya Sí Que se filma sin extras Se filma con extras Y no con computadora Y es maravillosa Sí Pero totalmente censurada Martín Te están esperando Muchísimas gracias Por venir Y volvió cuando quieras Total, los martes estamos acá Vamos Dale Total, los martes estamos acá Estamos acá Así que bueno Dale, nos vemos Muchas gracias Gracias a vos Gracias Mica, vamos con un poquitito de música Y ya nos preparamos casi para el cierre Hoy estuvimos bastante moviditos Yo estoy cansado Vamos un poco a hablar de teatro Gracias Hoy te pusiste Tu vestido El prohibido Voz inconsciente Tan decente Desmedida Tu figura se la lleva a la calle Ese farol Y en la esquina te espero De medida Inconsciente Sin alivio Te doy mi nombre verdadero Te prometo el mundo entero Te acuno, me ahueco Te dejo seguir Hoy te pusiste Tu vestido El prohibido Voz inconsciente Voz inconsciente Tan decente Desmedida Con cada movimiento Con cada movimiento Despeinas Las frases Se escuchan Los rumores Pero No le haces caso Detenida Un instante Sin medida Te doy mi nombre verdadero Te prometo el mundo entero Te acuno, me ahueco Te dejo seguir Te dejo seguir Hoy te pusiste Tu vestido El prohibido Te doy mi nombre verdadero Te prometo el mundo entero Te acuno, me ahueco Te dejo seguir Hoy te pusiste Tu vestido El prohibido Voz inconsciente Tan decente Te medirá Hoy te pusiste Tu vestido Sabor Te pusiste tu vestido Puse mi vestido Ana Prada Es tremenda Ana Prada La descubriste Mica Te gusta Ana Prada Muy bien Viste Muy bien Y no tenés que juntarte Con cierta gente Ya te lo dije Bueno Chito Bueno Vamos a hablar del teatro Es como dice mi mamá Vos me tenés que Hacer caso a mi Si, si Vamos a hablar del teatro Vos que sos un actor en potencia Yo que soy Tengo que saludar A quien A quien vas a saludar Cuando termina la función Vos Piecito adelante Piecito adelante Así mirá 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 Cortá, cortá 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 la escena Cortá la escena Y te quedas un par de segundos Porque Y haces así Eso Eso lo pueden hacer los flacos Eso lo pueden hacer los flacos Vos te quedás ahí Soy actor de cine Soy actor de teatro Actor de cine Por un remate de miércoles Eh, quiero decir Vamos a hablar de actores en serio Que realmente Vamos a hablar Vamos a hablar de actores en serio O de actrices en serio Porque vamos a hablar de una persona Que Vamos a hablar de una persona Que Fue considerada durante muchos años Como una sex symbol Y como una chica Olmedo Claro Entonces ¿Qué pasa con esta chica Ex chica Olmedo? Tuvo que reinventar su carrera Porque únicamente quedó Encasillada Claro Como fan fatal No voy a hacer la de Diego Gentile Me caso la boca No Callate la boca Bueno Entonces ¿Qué sucedió? Estamos hablando de Silvia Pérez Es que son tremendas actrices Hermosa mujer Claro Hermosa mujer Pero claro que sí Que Está muy bien eso que decís Porque viste Se encasillan algo Y no Y son actrices completas Tal cual Bueno Esto tiene que ver la obra justamente Mirá Porque la obra se llama La última Bonaparte Y es El bucear en la historia de Marí Bonaparte Que fue la última Bonaparte Que llegó al mundo Cuando los Bonaparte eran pobres Ya no tenían plata No tenían nada Pero sí Su padre El último Bonaparte Antes que ella Se casó con una mujer Millonaria Y la mujer Diez días después del parto Fallece Así que Marí Puede vivir una vida Acomodada Gracias a la fortuna De su madre No la de su padre Bien ¿Qué sucede En esta obra De dos actores nada más Silvia Pérez Y Mauro Álvarez Nos encontramos Con ellos dos sentados En dos escritorios Y él Que hace de un director De cine Que quiere hacer un documental Pero quiere hacer un documental Cruzando la vida De Marí Bonaparte Y la vida Y la vida de Silvia Pérez Persona Mirá ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Y por qué acepta Ella esta propuesta? Que te lo cuenta En la obra Justamente Porque ella era Una set symbol Y Marí Bonaparte ¿Qué problema tenía? La frigidez Ah, mirá Basada en un problema físico Que según cuenta La historia Era una diferencia Que había entre El clítoris Y la vagina Que no era lo normal No era la medida normal En ese momento Tuvo dos operaciones Inclusive Y demás Pero era una mujer Muy inteligente Y aparte de ser Una mujer muy inteligente Conoció A Freud Y fue discípula de Freud Los aplausos son para mí Así que Muy bien Que esta mujer Fue una de las discípulas La única mujer Discípula de Freud Bueno ¿De qué va la cosa? Ella empieza contando El director le dice Conta un poco Presentate ¿Quién sos? Silvia Pérez Actriz Que esto Que el otro Pipi Da su nombre Y habla de ella También Porque habla de ella En primera persona Y cuenta Que va pasando ¿Qué tiene de bueno Esta obra? ¿Qué tiene de bueno? Que hay una pantalla Atrás Y hay filmación Y hay doblaje En vivo ¿En serio? Porque los dos Hacen personajes También De Marie Bonaparte Y de los distintos Interlocutores Dos de ellos Que tiene en la pantalla Y los dos Hablan al mismo tiempo Está muy bien hecha Con dos micrófonos De los viejos ¿Viste? De los de la broadcasting Está muy bueno Realmente Bárbaro Te digo Muy bueno Tiene una parte musical Con agárrense de las manos Está una cosa Muy buena Ella aparece también En pantalla Porque hay una cámara En el escenario Y el director enfoca Como que Se está haciendo La toma Para la película Muy buena Realmente Me sorprendió Yo ya la había visto En cine También en un papel Distinto O sea Demostrando que es una actriz Y realmente Es una verdadera actriz Bueno Pero es la posibilidad Que siempre nos da el teatro Sergio Sí Y lo hemos hablado Una y mil veces Acá con Con que nosotros Bueno En la tele Ves que están haciendo Algunas cosas Porque bueno La tele te da masividad Te da de morfar Tenés un laburo En una tira Y el teatro Hay que remarla Tal cual Pero en el teatro Vemos a los verdaderos Artistas Sí, sí Tal cual Tal cual Bueno Bueno Si la quieren ver Está en el camarín De las musas Los sábados A las 20 horas Pueden ir allí En la sala de abajo En la sala de subsuelo No se lo pierdan Realmente Está muy buena ¿Entrada? ¿Precio? La entrada Esperá que me acuerde 1200 Creo que era 1200 pesos 1200 pesos Y vas a ver algo Es como una entrada de cine Prácticamente Así que Y vas a ver una obra de teatro Y salís bien Lleno de teatro Porque realmente Está muy bueno Porque entrecruzo a la realidad Habla de su romance Con un pelado Y que el pelado Se cayó del balcón Bueno Hay En cuanto a su personalidad Y también Lo que decía Marie Bonaparte Con un acento francés Que ensaya al principio Y el director le dice No Pero Y está muy bueno Porque le va corrigiendo cosas Y vos vas viendo Como la actriz Se va Pero escúchame Va apareciendo poco a poco ¿Necesaria la parte esa De nombrarlo al negro? Hay Hay una razón de ser Hay una razón de ser En la trama Hay una razón de ser Hay una razón de ser Lo que pasa que No lo nombra No lo nombra Pero Cuenta Que es lo que pasó No Claro Vos lo cuentas así Directamente Yo que estuve En el lugar No en el teatro Sino estuve en Mar del Plata Lamentablemente Ese día trágico Mara Mara 50 y pico Maral Maral 30 y pico El que sale justo En Colón Colón y la costa Justo Justo ahí Yo estaba En ese momento Mira nunca me voy a olvidar Este Un Un Cronista de crónica Creo que era Que sale al cruce Ricardo Darín Estaba ahí en el lugar Y le dice Ricardo Ricardo ¿Cómo estás? ¿Y cómo crees que te le dijo? Pregunta Pregunta tonta Sí Nada Sábados 20-30 En el Luis Abeil Seguimos con la obra Por tantos ¿Por cuántos? Por tantos Por tantos Que es una obra De Mario Carrera Con la dirección No ¿Por cuántos pesos La entrada? Una luca ¿Una luca? Sí ¿Aumentaron? Sí Mil pesitos Y como es Y tenés un 2 por 1600 O sea Ah, está bueno Eso está bueno Eso está bueno Promocionarlo Y si tenés 700 pesos Vení que cerramos También cerramos No hay problema Bueno, hasta cuándo están Claro que sí Y todavía seguimos ¿Siguen? Todavía seguimos Así que La china contenta La china contenta De los sábados Y como es Y con mucho laburo Ahí Rubén estaba Hoy íbamos a tener a Rubén acá Pero iba Con una charla O un encuentro Que tenía con los herederos Del Del De Luisa Sí De ahí De lo que es el inmueble De Luisa Abeil Estamos con esta campaña Que bueno Que es Que de alguna manera Mira Estamos recibiendo el apoyo También El otro día Lo hablaba con Osmar Núñez Que nos agradecía Por el acompañamiento Del Teatro Independiente Osmar Núñez Una figura tremenda Que nos grabó un video Que lo pueden ver En la página del teatro Apoyando justamente A Luisa Abeil Y en esto De acercarse Y viste Y no sé Y poner dos pesos Lo que tengas Como para poder Llegar a lo que es La compra del inmueble Hoy Rubén tenía reunión Con los herederos Así que bueno Bueno A ver cuándo vienen Para hablar de la obra Que traete alguna compañera Alguna compañera Peroneta No, no Alguna compañera de teatro ¿Eh? No tergiverses No tergiverses Compañera de teatro Compañera de teatro Compañera de teatro Bueno, este Abogado Otra cosa ¿Cómo festejó su día ¿Cómo festejó su día ayer? Trabajando ¿Ayer? ¿Qué era? Marte di No, luna di ¿Luna di? ¿Qué? ¿Qué fecha? Ventotto ¿No? 29 ¿Y qué hay los 29? Gnocchi Una tal Brunella Brunella Pucci Que le mandamos un beso anticipado Pero ya la vamos a saludar mañana también Mamma mía, mamma mía Qué cosa Él tiene una sola cosa mala, Brune Y el subopadre Sí, muy bien Muy bien Me gusta que lo reconozcas Sí, igual lo estamos buscando al padre Por eso que lo reconozcas ¿Quién es el padre? Qué cosa Negando a la hija Qué cosa Qué vergüenza Tiene la misma cara que yo Por eso, qué vergüenza lo tuyo Qué vergüenza Espera, espera, a ver ¿El mismo tipo de pelo? No, no, para, para ¿Qué? No, no cantó el gallo Porque viste cuando le canta el gallo Qué litúrgico lo mío ¿Nos vemos el martes que viene? No sé, lo voy a pensar Bueno, mejor listo Total, tenemos un historiador que habla del cine Lo voy a pensar Lo voy a pensar porque Dos ideastas hoy Vos sabés que están estrenando un musical El martes que viene también Ah, ¿sí? Sí, que es la tiendita del horror Ah, che, escuchame Vamos a decirle a la gente que vos en octubre vas a estar afuera del país Voy a estar afuera Y quizás conectemos Voy a estar afuera Y por ahí estoy viendo alguna obrita por afuera Y charlamos Mirá si Sergio nos dice Che, estoy acá con el pachino Que sería tu macho No, no, Al no está ¿No? No, no está en este momento ahí Y tampoco Robert, ¿no? Robert puede ser Robert puede ser Robert puede ser Que aparezca Parla italiano, Robert Si no puedo parar en inglés ¿Eh? Bueno Alguna palabra en español también sabe Tal cual Escuchame una cosa Sí ¿Nos estamos viendo el martes que viene? Nos estamos viendo el martes que viene Vamos a tenerlo a Rubén Nos quedó en el tintero Me quedó en el tintero Una obra que fui a ver Que está Te digo el título nada más Sí Y después te digo Dónde se hace y demás El martes que viene Sí Se llama Der Keine Führer Ver die Ver die kinder Achgrin sind Con su inner super essen Te voy a contar Te voy a contar la experiencia Que fue ver esa obra ¿Sabés quién es? El super agente 86 Y Frido No, 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 no Después te cuento Claro Porque lo dejamos para el martes que viene Claro Deutschland Deutschland Sí Un búnker ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Nos vamos Listo Chau Chau Hasta el martes que viene Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio está asociado a CADEMAD Cámara Argentina de medios audiovisuales digitales Decimos lo que pensamos Y hacemos lo que decimos Desde cero Tratamos todos los temas Actualidad Información Política Notas artísticas E invitados Todo En un resumen semanal Desde cero Jueves Diecinueve horas Por conexión abierta A continuación